Ecos de la tradición, cumbre de la décima panameña. Adiós, América. ¡Bienvenida, hombre, a Doña Mariela! Al lado de su linda hija, ¡vámonos! ¡Y Mayuri, vela! Se quiso quedar en casa. ¡Bienvenida, hombre, a Doña Mariela! Este matrimonio se acercó hasta San Antonio, imagen santa y gloriosa. Y le dijo, cariñosa, hoy te vengo a suplicar, que me ayudes a encontrar un joven para casarme, que sea digno de llevarme a las puertas de un alfar. ¡Bienvenida, hombre! ¡Bienvenida, hombre, a Doña Mariela! Es mi deseo de tener, es mi deseo de tener, una bella dama pura. Que tenga buena cultura y sepa hacer de comer. Que en cuanto a la nochecer, ella se acerca al calderón y me diga con esmero, con esmero y mucho afán, apúrate que ya están, dame de lo que yo quiero. Le dijo, pero eso sí. Le dijo, pero eso sí, lo quiero fuerte, buen mozo Alto, blanco y cariñoso, solterito para mí Que me hable con frenesí, y sea todo un caballero Con carro, casa, dinero, y tenga un yate bonito Mi San Antonio bendito, así es como yo lo quiero Yo me voy con la morena, mañana me voy con ella No importa que tenga treinta, no importa que tenga treinta Veinticinco o dieciocho Y si tiene veintiocho, o si llega hasta cuarenta Se ha marcado los cincuenta, no me afrenta, compañero Porque esa es la que prefiero, que venga el cosita buena Y aunque sea muy vida ajena, así es como yo la quiero No importa que tenga treinta, no me afrenta No importa que tenga treinta, no me afrenta Con pelo suave dorana Pero el tiempo pasa y pasa, pero el tiempo pasa y pasa Y a la joven na que llegaba, ella que se impacientaba De nuevo a su santo abraza Le dice al señor se atrasa, en mandarme al compañero Si no lo haya soltero, un viudo ahora le pido Joven y bien parecido, que tenga mucho dinero Que bien, que interesado, que bien Yo me voy cada morena mañana Me voy con ella, yo me lloro Así no se mata un hombre La quiero que tenga fama De la tierra veragüense Y que siempre bueno piense Y que canté mejorana Pero si es cocle sana Me sentiría placentero Para vivir con esmero Y sentirme más feliz Virgen del Carmen Pocris Virgen del Carmen Pocris Así es como yo la quiero Bueno, y la joven de 15 pasó a los 20 Va por los 30 Y sigue buscando su marido La, 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 la Tampoco el viudo llegó Tampoco el viudo le llegó Y la mujer cuarentona Viéndose aún solterona De nuevo así le roja Señor le suplico yo Ayúdeme por favor Ya no me importa el color Si es pobre se pare firme Lo que no quiero es morirme Sin haber tenido amor 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 Si vive en la capital, si vive en la capital, eso a mí no me preocupa La quiero por su conducta, aunque no me den un real Esa mujer, sin igual, que me lava con esmero, el pantalón yo prefiero Me importa de tardecita, y aunque la encuentre viejita, así es como yo la quiero Y el tiempo pasando Estando por los sesenta, estando por los sesenta Le digo alzando las manos, si me mandas un enano, yo me sentiría contenta No me importa si revienta, en el primer cuerpo veo Flaco, negro, mojo, feo, aragao, altongo, gordo, ciego, mudo y hasta sordo Así es como lo deseo No me importa, no me importa La quiero aunque se maneta, la quiero aunque se maneta O de piernas John Traborca Y si acaso no soporta, no importa que sea coqueta Y aunque tenga fe a la jeta, no me afrenta compañero Porque esa es la que prefiero, yo le digo a esta persona Que aunque la encuentre ladrona, así es como yo la quiero ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Y quedó la pobre anciana Y quedó la pobre anciana Sin conocer matrimonio Fue y le dijo a San Antonio Me dejaste con las ganas Viendo mi muerte cercana Me refugia en este establo Perdona si así te hablo De muy distinta manera Ojalá que yo te viera En las carneras del diablo ¡Vamos! ¡Qué bien! Por ahí, por ahí Don Julio González Compositor número uno Hay muchos número uno Por ahí ¡Qué bien! Yo me voy, me voy Mañana, mañana Me voy con ella La quiero un que se me grita La quiero un que se me grita O que tome chicha fuerte Así lo manda mi suerte Whiskey seco y cervecita Que a llegar la tardecita Que ya se ponga el sombrero Y que baile con esmero Que lo hagan empollerada Oiga mi santa librada Así es como yo la quiero ¡Qué bonito, Mel! ¡Qué bonito! Mil frías y mollo sinero Con Estevita Domínguez en la cuerda ¡Qué guitarra de mi patria para bella! Gracias, Flores ¿Qué prefiere casarse Con una muchacha nueva Bonita y rica Que con una vieja fe y pobre? Bueno, tema de la pluma de mollo sinero Muy bonito el tema ¡Gracias! 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 ¡Gracias!